En el máximo cetro continental, cantando el himno de la décima frente a la bestia negra, hoy la avalancha blanca. También de necesidades, Road to Cardiff, ahí está con el balón camino. A la final, Seleya en todos los campos, saltan por ese túnel de los elegidos, hoy en el Bernabéu y en Ante... Así suena la... Ya se perdería en la ida en caso de pasar a semifinales en Real Madrid, Boateng y Arturo Vidal en el Bayern. El rezo de Casemiro, el partido suena y huela a final, Iván. Sí, la verdad que hemos visto, no sé si te has dado cuenta, como Neuer ha ido uno por uno saludando a todos, como están todos desmotivados y la verdad que es un espectáculo. Arranca el fútbol, el mejor fútbol en Antena... Pisa la pelota, arrastra a Marcelo, Marcelo se lleva a Robben, ahora le quiere ir... Cualquier error en defensa y más... La pelota a la izquierda, viene por ahí atacando de nuevo Cristiano Ronaldo... Ahora por la periferia, acometer y encerrar al Bayern en su área, lo intenta Cristiano en la... Todas las competiciones... Lo decíamos en la previa, es el reto también de Sergio Ramos y el reto del Real Madrid frente a un equipo que cierra muy bien el área en las baterías, con las baterías antiaéreas. Ahí está Manu Neuer, Cristiano a la muralla roja... El Bayern de Guardiola este no lo tiene. Viene Marcelo, Marcelo la viga en el interior, cierra ahora el brasileño, balón en la frontal, puede chutar, Vidal... ¡Fuera! Bueno, yo veo que el Bayern tiene bastante más claro el partido que quiere hacer que el Real Madrid, ¿no? Al Real Madrid le está costando mucho... Salva en cualquier caso para el Madrid, Bayo, topase de Marcelo delante de Lam, va a ganar el área... Boatén a córner, ahora responde el Madrid... Los cuatro poquitos goles encajados por el Bayern son trascentro al área, ahí el Bayern... Ojo ahí que se quiere marchar el mano a mano, viene Cristiano, Cristiano contra Boatén... Se dejó la cuatro, salva la posesión, el balón para Carvajal... ¡Se asoma Carvajal! ¡Qué mano ganadora de Manu Neuer! Lo que decíamos... Lo intenta, lo intenta, cae Marcelo... Marcelo con Boatén, saque de esquina para el Madrid... El propio Marcelo ahí... Le damos a la jugada a Carvajal... ¡Uy, el rechazo de Neuer! Queda fuerte, lo ha salvado... Bajo palo Boatén, el remate de Sergio Ramos... Demasiado pronto para Ramos... Velón, Marcelo la doma... Mete el balón... Cristiano de cabeza... ¡Madre mía, qué golpes se ha llevado con Hummels! Para tres, Marcelo se abre hueco, Marcelo descarga... Balón para Cristiano, chuta a Cristiano, arriba... Es la otra cara de la moneda... Es el yin y el yang... Ahora el Madrid lo intenta, que en algunas contras está abusando algo de la conducción... ¡Gana Lewandowski y levanta el aplauso del Bernabéu! Aquí lo llevamos todo para adelante, las estadísticas... Y final de la primera parte, descanso, no se bañan... Segunda parte, enseguida preguntamos si hay cambios, a la izquierda el Bayern, a la derecha el Real Madrid... Y ciertos muchos puntos fuertes, acaban de volver del recreo, del descanso, de jugarse nada menos... Que el pase a semifinales, cuando hay falta, sobre Casemiro... Valda viene, ojo el balón para Rubén... Marcelo de cabeza la saca, sobre la misma línea parece ser... Rubén, Rubén ahora... Cayó Rubén... Penalti... Penalti a favor del Bayern... Penalti a favor del Bayern... Penalti a favor del Bayern... Robert Lewandowski... Gol... 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 Del Bayern... Gol... De Robert Lewandowski... Marca el Bayern Múnich... En el Bernabéu... De penalti... Real Madrid 0... Bayern Múnich 1... Real Madrid... De momento... El Madrid manda en la eliminatoria... Obvidal... Madre de mi vida... Que pase la tirado Rubén... Se coló el chileno... En tierra ahí... Peligrosa... Metió la bota y por encima de Keylor Navas... Momento crítico, la ha jugado... Marcelo le gana línea de fondo, la pone Marcelo... Que pase para Karim... Vencía a su rival por fuera o por dentro... Finalmente la pone... La en palma, Riveri... Para Keylor Navas... Ordenarse, fundamental... Viene Robén... Robén contra Marcelo... Robén la pone... Ha salvado Carvajal el remate... De Robert... Cosa que no ha hecho durante todo el partido... Ha intentado atacar por todos los medios... Y ahora sí, me sorprende un poquito... Mira Marcelo... Marcelo gana ahí... El espacio con Kroos... Arriba está completamente solo Cristiano... Fuera de juego... Buen ataque del Madrid... Si el Bayern... Está claro que estamos en el 70 de partido... Vienen los cambios... Ahí cae Isco... Como le escondió la pelota... Y amarilla para Xavi Alonso... Que no estaba percibido... Ese balón para Modric... Modric aguanta... Va a iniciar ahora en estático... Aguanta, se va... Se va de Vidal... Vidal tiene amarilla... La pone... Lo hace muy bien... La ayuda en el contraataque de Carvajal... Lo hace muy bien... La ayuda del Bayern... Y ayudando a Nacho ahí... Se va Modric... Hay falta de Jumens... Amarilla... Se produce... El cambio ahora... Vamos a ver... Pero viene Casemiro... Casemiro pone la pelota para Cristiano... ¡Para! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Marca Cristiano! El balón directamente a la olla, se adelanta el portugués, cabezazo sin revisión a la red, Real Madrid 1, Valle 1. Detonador portugués, increíble, Casemiro aprovecha, conduce, aprovecha el espacio donde ya no está Xavi Alonso y Cristiano le gana la espalda a la defensa y define de cabeza. Salimón porque es que quien remata a la cabeza de Cristiano es el propio Filippinán llegando desde al menos. Ya superó el otro día, llegó a los 100 en competiciones europeas. Gol del Bayern, error atrás, gol ahora del equipo de Ancelotti, gol del Bayern, acaba de poner el equipo alemán el 1-2, que de momento a 13 minutos del final mandaría el partido a la prórroga. Pero lo que hablábamos antes de Müller, quizá cuesta mucho cómo fue la eliminatoria allí que jugó delante del centro, que no le veo delante del centro, pero fíjate cómo entra desde atrás, se la pone a Lewandowski ahí. Asensio porque un gol, volvía a meter al Bayern en la eliminatoria, viene Marcelo, rechaza pero en dos tiempos atrapan, oye. Casemiro es un futbolista que ya demostró que también tiene llegada. El buen toque arriba así. Muy larga para el primer palo, prácticamente donde despeja ahora Sergio Ramos. El Marcelo, Marcelo mete el centro con mucha rosca. ¡Qué remate de chilena, madre mía, de Lucas Vázquez! Es que ha sido justo delante de Zidane, yo creo que no hay discusión, pero ahora vamos a verlo. Va a penetrar en ese blindaje, lo consigue Marcelo, Marcelo, Marcelo aguanta. Delante de Filipe Lam, por detrás Robben, vaya paliza, qué balonar. El último aliento para llegar a la pelota, Marcelo va a encarar, Marcelo a rotar. Se presentaba como está siendo, incluso yo creo que por encima de la expectativa, un combate abierto que sigue ahí. De momento, final de los 90 minutos de la vuelta, todo por decidir. A la izquierda el Madrid, a la derecha el Bayern, enseguida le preguntan a nuestros comentaristas. Arranca la primera parte de la prórroga aquí en el bar. No, llegó Asensi, dejó pasar. Balo para Marcelo, el disparo fuera. Triple ocasión del recelo. Ya acude Aylan para atamar el pico del área. Si la pisa finalmente, viene otra vez ahí, otra vez. Casemiro, cayó con Boateng. Le dice Casay muy cerca, que no hay nada. Boateng hace el gesto claro de piscina. Zidane, al que le queda uno, pelota para Asensio. Asensio, arma para donde no llega a córner. Otra parada. Liga 3 del Bayern, ahora ya casi en área chica. Pelota para Cristiano, fuera. Llegar y golpear Cristiano. Lo intenta como en Alemania. Ha marcado ya. Y estamos viendo que en el Bayern es el aquí y el ahora. Por eso, David, la pelota arriba, balón para Cristiano. ¡No! ¡Gol del Real Madrid! ¡Jugar para ganar! Marca el Real Madrid. Marca Cristiano. 105 de partido. Real Madrid 2. Real Madrid 3. Bayern 2. El aquí y el ahora. Marcos, que decías. Zidane. 2-2. 4-3. Perdón a Was en la eliminatoria. Marca Cristiano. Gol número 100 también en Champions. Está de tensión que es normal. Exacto. Como dice Was, llegamos ya al descanso de la prórroga. En teoría no debería haber descanso. Se intercambiaría en los campos. Pero ya saben que en competición europea, también en grandes eventos como los mundiales o las Eurocopas, se permite para... Increíble detonador, Cristiano Ronaldo. La capacidad para... Para Marcelo, la salva. ¡Qué control de Marcelo, madre mía! ¡Qué partido de Marcelo! Es que oye Marcelo, qué partidazo. Se viene arriba entre cuatro. ¡Sigue Marcelo! ¡Se desengancha! ¡Las redes! ¡Gol! 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 ¡Gol de Real Madrid! Jugador de Marcelo. Jugador de Marcelo. Gol de Cristiano. Real Madrid 3. Bayern 2. El Madrid respira. A B de brecha con este gol. Antegol en campo contrario posible del Bayern. Increíble Marcelo. Hizo lo que estaba haciendo en el otro lado Rubén. Tiró por la calle del medio. Y los dejó a todos tirados. Y le hizo a Cristiano. Toma y métela. Va sin cadena Marcelo. Es un atacante más. ¿Te recuerda a Roberto? Sí. Es algo impresionante que en Brasil hayas podido tener tanto a Roberto. Ahí está el niño Asensio. Aguanta el Mallorquín. Jugador individual. Va a buscar el disparo. Gol. ¡Increíble! Gol. Es de Marco Asensio. Ha nacido una estrella. Marco Asensio. Marca Marco. Marca el Madrid. Minuto 112. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Qué calidad tiene el chaval. Real Madrid 4. Valle. La capacidad de decisión en tiempo real. Con la pelota en la retransmisión. Ahí juega la pelota. Y Pampán se acabó el partido. El Madrid, el campeón, está en semifinales de la Copa de Europa. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.